Estamos trabajando como digamos horas extras, tiempo extra, en donde estamos todos los días, estamos aquí ubicados y a veces hasta dos veces como hoy. Sí, porque yo creo que, no creo, es una urgencia de parte de nuestro Señor Jesucristo que esto llegue a más personas, a más cristianos, a todas partes, porque una razón es porque si este ministerio entra, llega la santificación. Porque la persona cuando desee ser liberada de demonios o sanada, tiene que arreglar su vida con Jesucristo, tiene que perdonar, dejar el pecado, muchas cosas y por eso que llega la santificación en la vida de las personas. La otra razón es porque la venida de nuestro Señor Jesucristo ya está a la puerta. Ya está a la puerta y Él quiere que todos lleguen al arrepentimiento y todos sean salvos, incluidos los cristianos. Porque hay cristianos que no tienen, que actualmente no son salvos. ¿Cómo así no son salvos? Sí, porque hay muchos que no han nacido de nuevo. Realmente no han nacido de nuevo. Tienen conocimiento de la palabra como Nicodemo. Va a la iglesia como Nicodemo. Nicodemo se viste como un santo, como Nicodemo, pero no han nacido todavía de nuevo como Nicodemo. Y están muchos practicando pecados. Muchos con resentimiento. Muchos con falta de perdón, no han perdonado. Muchos andan con ira constante, enojados. Muchos están en fornicación, en adulterio. No todos, muchos, están viendo cosas que no deben ver en la televisión o en la internet. Por fin. Muchos que en la iglesia, dentro de la iglesia, crean divisiones. Murburan en contra del pastor, o contra un líder, o contra de un hermano. Por fin. Hay muchas cosas. Que todas esas cosas, como ustedes saben, son entradas, puertas a demonios. Porque el pecado abre puertas a los demonios. Entonces, mis hermanos. La importancia que este ministerio llegue. Y por eso que el Señor me ha puesto a... A trabajar fuertemente en este ministerio. Porque es necesario que el pueblo de Dios sepa que el Señor es santo, 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 santo. Y nosotros tenemos que cada día, cada día, santificarnos más y más. Y huir de ese pecado, de ese lastre que nos acecha todo el tiempo. Y no andar como cristiano tibio. Tibio. El Señor es santo. Y tenemos que santificarnos aún más. Entonces, por eso es que estamos trabajando fuertemente en este ministerio. Decididos llegaremos a las naciones. Como Cristo nos manda. Y gloria a Dios. Que nos da la oportunidad de... Que a través de este ministerio, santificarnos. 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 Yo lo he vivido. Yo lo... O sea, yo... No solamente ustedes han recibido esa bendición. Yo he recibido la bendición. Una de las cosas que yo tuve que arreglar. Muchas, muchas cosas. Pero una de las cosas que tuve que arreglar es... El pedir perdón. Pedir perdón. Como estuvo en el mundo, uno cometió muchos errores. Yo uno de los errores que cometí, era que yo tuve... Yo era un rebelde. Era uno un rebelde. Y a raíz de esa rebeldía, donde estaba trabajando, me echaron del empleo. Saludos, hermano, caballero López, de Honduras. Esther, saludo. Barrientos, bendiciones. Silvia, Zulma, bendiciones. Entonces, yo era uno de esos que estaba mal. En donde Cristo hubiera llegado, me hubiera encontrado así. Así, me hubiera quedado. Él lo dice. Si ustedes no perdonan, mi padre tampoco lo perdonará. Si te das una ofrenda al altar y alguien tiene algo contra ti. Deja la ofrenda y ve, arregla eso con aquella persona. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que arreglar en nuestra vida. Muchas cosas. Y eso es un problemita. Hermano. Hermana Zulma. Gracias, hermana Zulma. Esa es la hermana Zulma. No, lo que pasa, mi hermana Zulma, es que es delicado, delicado, de que he estado leyendo, estudiando sobre el nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Y nosotros, ustedes saben que Nicodemo era una persona, era una persona que sabía la palabra. Actuaba como la, bueno, no sé cómo actuar, pero era una palabra. Era el sanadrín, persona importante. Pero cuando Jesús, cuando encuentra a Jesucristo, Jesús lo confronta enseguida y le dice Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para que puedas entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿cómo se explica uno de que una persona que sabe la palabra de Dios, que está todo el cuento, no había nacido de nuevo? Entonces, eso es delicado. Por eso es que nosotros tenemos que hacernos la pregunta, el autoanálisis. ¿Realmente he nacido de nuevo? ¿Realmente? ¿O soy otro Nicodemo? En donde tengo yo es conocimiento de la palabra de Dios, pero una transformación dentro de mí. Una transformación no lo hay en mí, ¿realmente lo hay? Sí, porque hay gente que dice, no, he sido transformado porque ya yo he visto diferente. Falda larga, no sé qué, tal cuento, ya yo soy diferente. No, la transformación es de lado adentro. Una de las formas de uno saber si uno ha nacido de nuevo, mis hermanos, es esta. Es esta. Somos, tenemos un padre, ¿correcto? Tenemos un padre que nos ama. Y si nosotros cometemos un acto indebido, el padre que nos ama, pues nos va a corregir. Nos va a corregir. Pero en medida nos habla a través del Espíritu Santo de Dios y nos redargulle. Te equivocaste. Ve, tienes que arreglar esto. Pidele perdón a tu esposa. Mira, decirle estas cosas y tal, 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 tal. Aunque nos redargulle, nos da, nos da, hasta que nosotros arreglemos eso. Esas son pruebas de que nosotros ya estamos, estamos, somos hijos de Dios. Porque enseguida nos dan duro enseguida. Y de hecho, hay consecuencia. Y dice la palabra de Dios. ¿Qué hijo, qué padre, no, qué padre no disciplina a su hijo? La disciplina en sí no es, no es causa de gusto, pero es necesaria. Porque somos hijos. Y si no tenemos, y si no disciplina, no somos hijos. Somos, no somos hijos. Dice la palabra de Dios. Entonces es importante nacer de nuevo. Por eso es que es importante, hermano, estar dentro. Por eso, por eso tenemos que hacer una análisis a respecto de eso. A respecto de eso. Bien, hermano, perdona que hay, esto sé que te cae en la molde de oración, pero esa reflexión es necesaria. Porque tenemos que, tenemos que, usted y yo, tenemos que estar conscientes si realmente Cristo viene ahora y nos vamos con Él. Si no tenemos un accidente, realmente si nos vamos con Él. Tenemos que estar seguros de nuestra salvación. Seguro de nuestra salvación. Y no estar como un Nicodemo, que tiene mucho conocimiento de la palabra y todo, inminente, todo el cuento ahí. Pero no había sido este hombre nacido nuevo. No era, no era salvo Nicodemo. Jesús le dijo, de cierto, de cierto, de cierto. Si no, si no hace nuevo, no puede entrar en los cielos. Tremendo. Hay que nacer nuevo. Hay que nacer de nuevo, mi hermano. Ojo con eso. Ojo con eso. Bien, vamos a, iba a aplicarles a ustedes, iba a aplicarles, iba a aplicarles, un tema importante, pero, todo es importante, pero me centré en este, creo que es el tema de lo que Dios quería que hablara. Y, de hecho, hablé sobre el nacimiento, sobre, hay que, hay que santificarse y uno saber que, que realmente está, estamos bien, estamos bien con el Señor. Estamos bien con el Señor. Eso es importantísimo. Eso es lo más importante. Hasta que saca del monito el rollo. Estar uno bien con Cristo Jesús, mi hermano. Eso es lo principal. Lo principal. Vale, bien, pero vamos a hacer algo, vamos a hacer algo un poquito en, quiero orar por ustedes, voy a entrar a orar por ustedes de una, mi hermano. Estamos en tiempos difíciles, muy difíciles, en el cual este ministerio fue montado para eso, para la cadena mundial de oración, para orar por todos ustedes. Y vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Pero, pero antes de eso, yo quiero a ustedes que escuchen, vean lo que es este ministerio, por favor, ¿ok? Porque este ministerio no es solamente de oración, este ministerio es de guerras espirituales. Y, quiero que ustedes sepan y se identifiquen con este hermoso y bendito ministerio de liberación. Así que escuchen esto. Vamos a decir, lo pongo aquí, escúchenlo. Y luego entramos acá, de una a hacer lo siguiente. De gloria a Jesucristo. Saludos, Marcelino. Saludos, John Juanas de la Caretiva. Ministerio Jonas de la Caretiva. Caretilla. Ministerio Bagenético. Ok, Dios lo bendiga, hermano. Bueno, casi no sé pronunciar. Hay unas terminologías, casi no lo mino. Pero hay, ok. Entonces, escuchen este ministerio. Esto es tuyo. Cristo Libera Internacional. Nace en el año 2011 como un ministerio de liberación y sanidad. Que con la guía del Espíritu Santo, ha formado un equipo organizado a nivel mundial para dar entrenamiento y soporte a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Con más de 15 años de experiencia, nuestro director y fundador, el pastor Roger Muñoz, ha realizado más de 10.000 liberaciones e inspirado a miles de estudiantes que alrededor del mundo se capacitan en la guerra espiritual vía internet. Además, existen ya más de 50 escuelas en diferentes países del mundo que están instruyendo y libertando a la iglesia del Señor. Esto es el propósito de mi Señor Jesucristo, entregarle esto a ustedes, para que ustedes se capaciten en liberación. El método de liberación aplicado en este ministerio ha sido desarrollado basado en la palabra de Dios, recopilado de diferentes libros de la Biblia y experiencias vivenciales del pastor Roger Muñoz, que guiado por el Espíritu Santo y sus revelaciones, conduce hasta el día de hoy a su iglesia a vivir en victoria, santidad y en el poder concedido por el Espíritu de Dios. En una liberación, el demonio no se quería ir, el demonio incluso era violento y él me decía a mí que él no se iba porque a ese joven le pertenecía a él porque habían hecho un pacto y el pacto lo había cumplido y el Señor me reveló a mí, en su palabra, que en su palabra está, el pacto de sangre de Jesús. Y el pacto de sangre de Jesús es para todos los cristianos, este hombre es cristiano, así que el pacto de Jesús lo cobija a él totalmente, por lo tanto el pacto tuyo quedó totalmente invalidado, no existe más. Cuando yo empiezo a decirle al demonio eso, bajó la cabeza y se fue. El hombre fue libre. Desde ese momento yo he usado y he enseñado el pacto de sangre de Jesús para eliminar todos los pactos satánicos, brújulos, lo que sea que hayan hecho ahí, dedicaciones a santos, todo el pacto de sangre de Jesús. Son miles de hermanos los que dan testimonios de un cambio radical en su vida, iglesias liberadas, personas sanadas, familias y finanzas restauradas y mucho más. El Señor Jesucristo está llamando a sus escogidos a ser parte de este batallón de valientes y decididos que estén dispuestos de dar sus vidas en esta guerra espiritual para traer su reino a la tierra y así preparar a su iglesia. Limpia, sin mancha y sin arrugas para su venida. Regístrese y tome los cursos y libros de guerra espiritual en www.cristolibera.org Muy bien mis hermanos, aquí están los libros. Necesitamos que usted los adquiera. Necesitamos que usted se entrene. Necesitamos que usted aprenda a hacer liberación, autoliberación. Necesitamos que usted vaya también a la escuela que tenemos en la página www.cristolibera.org Necesitamos que usted se inscriba de inmediato. Necesitamos que usted, mi hermano, vaya a liberar los cautivos. Necesitamos que usted monte escuelas de liberación. Que vaya usted monte también conferencias, talleres de liberación. Aquí la radio y usted dé clases ahí. Habrá células en su casa, en la oficina, en su iglesia, en todas partes. Entonces, haga esto. Necesitamos que usted multiplique toda esta información que está aquí. Es imperativo y urgente hacerlo, mi hermano. ¿Ok? Así que te lo animo a hacerlo. Mi hermano, es necesario, necesario. Déjame aquí una pequeña oración aquí. Necesitamos limpiar los aires. No lo hemos limpiado así como debemos hacerlo. Así que, un momentico, por favor. Señor, estamos en tu presencia, Jesús Nazarene, mi Dios. Reyes, reyes, danos fuerza, Señor. De arriba, Señor, de los cielos, Dios. Y danos entendimiento, palabra, para decir tus verdades aquí. Y que la gente también sea liberada, sanada, reyes. Señor, echamos todo espíritu demoníaco, de cansancio, de pesadez, brujería. Todas esas brujerías son destruidas a nivel mundial en el nombre de Jesús. Todos los demonios los atamos, los llevamos fuera en el nombre de Jesucristo. Destruimos toda orden que venga del Satanás, del principado gobernador, del segundo cielo. De cualquier orden, lo que sea, del infierno. Todas en el nombre de Jesús. Todo ataque contra mí, mi familia. Cristo libera, ministerio. Contra los que están allá, familia, ministerio. Todos esos planes son destruidos en el nombre de Jesucristo. Así que estos demonios no tienen nada que hacer acá ni allá. Los atamos, los encadenamos y los enviamos para dentro del abismo en el nombre de Jesucristo. Fuera mis hermanos, fuera acá, fuera de los aires, no permitimos que haya ningún demonio aquí. Nada está prohibido. Somos hijos de Dios. Somos del cielo. No somos de aquí. No tienen nada que ver con nosotros. Fuera de inmediato en el nombre poderoso de Jesucristo. Declaramos libertad, libertad en Bucaramanga, Colombia. Declaramos libertad a Viviana, a Iglesia Montemoriá, Magdalena, Marcelino y todos los que están conectados ahí. Declaramos libertad en el nombre poderoso de Jesucristo. Gloria a Cristo Jesús. Quiero hablar por ustedes de inmediato, pero también quiero que ustedes escuchen esta mañana una conferencia que la que di Dios me inspiró en un mensaje. Ese mensaje los corticos apenas son tres minutos y yo quiero que también ustedes lo escuchen. Si ustedes no escucharon el anterior mensaje, ok? Les aconsejo al manza de todos ustedes, por favor, sigan conectados con nosotros siempre. Vean todas las conferencias anteriores. Todo vean en los YouTube, Facebook, en la Tremoradio 24 horas de pura guerra espiritual. La consigue en la página nuestra, cristoolivera.org. Ahí está la radio y también está la televisión 24 horas, mi hermano. Necesitamos que ustedes tengan toda esta información. Así que ahora escuchen el mensaje que parte de Dios me lo dio y yo creo que también lo escuchen. Pero porque esto es para ustedes, el que tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu Santo les está diciendo. Amén. Son estas palabras. Las palabras fue inspiradas por Dios, inspiradas por Dios, por el Señor. Así que escúchenla, por favor, escúchenla. Escúchenla. Hermano, delante de Dios, delante del Padre Celestial y del Señor Jesucristo, mi hermano, el Señor Jesús que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Mis hermanos, les encarezco, mi hermano, que prediquen a Cristo, mi hermano, que monten la escuela de liberación, que monten cero de liberación, que den conferencia de liberación, que den talleres de liberación en su casa, en su oficina, en su iglesia, en todas partes, hermano. En todo tiempo, a tiempo y de tiempo, mi hermano, enseñando, liberando, sanando en el nombre de Jesús. Mi hermano, y a ustedes les encarezco, hermano, ya yo, ya yo, hermano, no que yo voy a acabar, ya yo, pero yo estoy acabando la batalla, yo estoy siguiendo esta batalla. Yo he cumplido, hermano, ahora ustedes cumplan, ustedes sigan. Esto tiene que continuar, tiene que continuar. Quiero ver que a ustedes les encarezco que a ustedes hagan eso y envíenme pruebas de eso. Hagan los videos de liberación, hagan los videos de la escuela, hagan todos, fotos, todos. Necesitamos que el mundo conozca esto y sobre todo que Cristo esté contento, mi hermano. Yo les encarezco, les ruego, mi hermano, que para adelante háganlo, háganlo, verdad? El mundo necesita de ustedes, el mundo espera de ustedes. A mí me gustó, a mí, a mí me impactó eso de la hermana esta, de la China esa que no podía correr. Estaba caída, ya iban a parar la batalla, la carrera para ella. Ya no, ya el equipo ya estaba vencido, ya estaba vencido porque no podía hacer relevo, porque ya se había accidentado y estaba ensangrentada por esta mujer, mi hermano. Ahí en el suelo se puso de rodillas, se puso a gatear, a gatear, mi hermano, a gatear. Y no caminó así, consangrentada y lloraba con todo dolor ahí. Un metro, dos metros, no, fueron muchos metros hasta que llegó donde la otra amiga y le entregó el bastón para que la otra amiga pudiera seguir corriendo, mi hermano. Esta es una batalla de relevo, de relevo. Una vez estuvo escrito Jesús, se lo entregó a los apóstoles. Los apóstoles se lo entregaron después, siguieron con Pablo. Y así sucesivamente, ahora Cristo me ha tocado a mí, me ha entregado esto. Ahora se lo entrego a usted para que ustedes producidas. Esto hay que seguir, esto es una carrera. Yo la carrera voy a estar aquí en un momento determinado, pero ustedes van a seguir, ustedes van a más jóvenes, van a seguir y ustedes van a buscar otra gente y van a seguir. Esto es una batalla, hermano, ya yo me esperan, no esperará. Hermanos, la corona en los cielos, hermanos, hemos acabado la batalla. Por eso necesitamos que usted también continúe, hermanos. Les encarezco, les encarezco de todo corazón. Les encarezco, hermanos, que se despierten y prosigan, prosigan, prosigan. Hay mucha gente de afuera, mucha gente de afuera, hermanos nuestros, que están esperando a alguien que lo vaya a liberar. Parece mentira, pero es realidad. Falta alguien que lo va a liberar y usted es esa persona encargada para eso, hermano, porque Dios a usted no lo colocó aquí a ver, mami, ¿por qué no? Es porque Dios tiene grandes planes con usted y sobre todo Dios a usted lo quiere usar. Lo quiere usar, mi hermano. Dejes de usar, dejes de usar, dejes de usar, mi hermano, dejes de usar. Agradecemos, hay que agradecer, hay que debemos agradecerle todo a Jesucristo. Y no la forma de agradecerle a Jesucristo, hermano, es obedeciéndole. Dice su palabra a él. ¿Por qué me dicen Señor, 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 Señor? Y no hacen lo que yo les digo que hagan. Ovidores, más no hacedores. Tremendo Que Dios nos ayude Que Dios nos ayude hermanos No hay excusa No hay excusa No hay excusa Si los pastores luchamos juntos y en unión Hay que cumplir Hermanos, eso fueron palabras inspiradas por el Señor Hermanos, es urgente Es urgente que todos nos pongamos más las pilas Como decimos nosotros en otros países Que hermanos, más las pilas Mire Increíble Dios Estaba con Moisés Y luego estuvo Con Josué Y Moisés le dice Dios le dice a Josué Que sucieron Moisés Ya había muerto Que él Iba A Llevar Su gente A la tierra prometida Y le repitió tres veces Mira que te digo No tengas miedo No tengas miedo Y que te esfuerces Que te esfuerces Mi hermano Dios Estaba con Josué Si o no Perdón un momentico Comí algo ahí Pero Vamos a escuchar el avance Mientras Me recuerda Múnca la garganta El Espíritu del Señor Está sobre mí Me ungió Para libertad Los oprimidos Y sanar A los quebrantados De corazón Pregunar Libertad A los cautivos Pregunta a los ciegos Y a los pobres Anunciar Que Cristo Libera Solo Él Libera Y Lo increíble Es que Dios Estaba Con Josué Dice Que él Va Que se Fuerce Va A llevar El pueblo Allá A la tierra Prometida Y va A haber Guerra Pero Dios Es todopoderoso Si yo Estaba Con Josué No necesitas De Josué Que se Esfuerce No necesitas Que se Esfuerce Porque Dios Todopoderoso Y andaba Con él Pero Pero no Dios Dios Dice Te Tienes Que Esforzar Tienes Que Hacer Tu Parte Tu Parte Humana Josué Tienes Que Hacerla Tienes Que Esforzar Tienes Que Luchar Tienes Que Ir Haz Tu Parte Humana Que Las Cosas Sobre Naturales Sobre Humanas La Hago Yo La Cosa Posible Tu Puedes Hacerla Cosa Puedes Irla Te Puedes Esforzar Más Por Las Cosas Imposibles Yo Me Encargo Mi Hermanos Idéntico Idéntico Tenemos Que Esforzarnos Tenemos Que Ir A Más Siempre Espero Que Ese Audio Que Usted Vieron Naturalmente Usted Dios Usted Le haya Abierto El Entendimiento Revelación De Lo Que Se Dice Lo Que Se Dijo Ahí Mi Hermanos Dios Espera Aún Más Cosas De Usted Usted Dirá No Yo Hago Esta Cosa No Para Dios No Dice La Palabra De Dios El Que Te Ando Fruto Mi Padre Lo Poda Para Que De Más Fruto Sea Frutífero El Que Sea Santo Santifíquese Aún Más Dios Espera Aún Más De Nosotros Más De Usted Y De Más Más Mi Hermano Y Nos Y Es Que Queremos Más Él Nos Apoya Nos Ayuda Nos Ayuda Solamente Le Quiere Que Nosotros Hagamos Nuestra Parte Y Listo Mi Hermano Sencillo Hay Hay Mucha Gente Afuera Necesitada De Oración De Liberación Mucha Gente Afuera Mucha Gente Y Usted Y Yo Somos Encargados Para Satisfacer Esa Necesidad Tenemos Hoy Informaciones Valiosas Tenemos La Escuela Liberación Una Escuela Antes No Existía Usted Se Entra En Liberación Usted En Dos Meses Dándole Duro Usted Aprende Liberación Hasta Decir No Más Queda Perfecto Y También Tenemos Los Libros O sea Que No Hay Escusa Hoy Le Preguntaba Una Persona Que Me Pidió Oración Liberación Me Dijo Oración Liberación Entonces Le Dije Le Pregunté Le Dije Sabe Que Dios Espera Dios Espera Más De Lo Que Tú Estás Buscando Que Tú Hagas Como Que No Es Que Yo El Ministerio Este No Solamente Estaba Para Que Tú Sea Libre No 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 Realmente Este Ministerio Y Cristo Lo Montó Para Entrenarlos A Ustedes Hacer Liberación Para Que Usted Sea Libre Y Para Que Usted Aprenda Liberación Y Usted Ayude A Otros Hacer Liberación Entonces Me Dice Ah Entonces Entendió Mal Ah Entonces Entonces Yo Estudio Liberación Entonces Ustedes Ustedes A mí No Hacen Liberación No Oran Por Mí Desde Que Tú No Has Entendido Lo Que Te Dije Lo Primero De Este Ministerio Es Que Enseñar A Su Gente A Usted A Praticar Hacer Liberación Que Sea Tú Libre Eso Es Algo Secundario Pero No Primario Primario Que Usted Aprenda Liberación Entonces Entendió Y Es Así Mis Hermanos Porque Que Tal Si Yo Usted La Gente Hay Liberación Ruiz Y Yo Hago Liberación Y El Nombre De Jesús Fue Libre Y Libre Y Libre Pero Hasta Cuando Yo Voy Hasta Cuando Yo Voy A Haciendo Eso Es Imposible Que Atienda A Mucha A Toda La Gente Es 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 Ese Y El Por So Con Ustedes Siempre Apoyándolo Motivándolo A que Se Entren A que Se Entren Si Se Puede Si Se Puede Si Se Puede Si Se Puede Y Se Puede No Significa Que Ten Conmigo Ya Hace Cuatro Cinco Meses Me Están Viendo Acá Liberación Y Todo Y Yo Estudio Aquí Era Un Libro Capacítese Y Por Aquí Por Acá Cuatro Meses Escuchando Y Que No Hagan Eso Tremendo Tremendo Entonces Por Eso Hay que Darle Duro A Esto Hay que Entrenarse La Gente Necesita Saber Esto Mucha Gente Mucha Gente Eso Que Dios Quiere Que Este Mentero Sea Para La Bendición Para Todos Ustedes Que Aprenden Liberación Y Es 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 Yo Entonces Dios Quiere Que Nosotros Se Podemos Más 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 Nosotros Sacamos Un libro Un libro De Eso Este Libro Dice Dios Es Un Dios De Movimientos De Avance Entrenando Soldados Para La Guerra Espiritual Armas Poderosas De Guerra Espiritual Este Libro Así Es Por Estos Libros Son Motivadores Para Que Sepan Cómo Dios Y Qué Es Lo Que Dios Espera De Cada Uno Nosotros Está Dios Es Un Dios De Avance De Movimiento Y Es Lo que Él Quiere Que Que Seamos Siempre Dando Más 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 Cansancio Si Cansancio Un poquito Descanso Pero No tanto Descanso No tanto Descanso Tanto No Descanse Mi hermano Porque El rato La iglesia Después Viene El rato La iglesia Y usted Lo encuentra Y se Desperta Usted Ahí Está Otra Gente Ah No Te Cate Durmiendo Recuerda Que Jesús Ya Viene Por Te Buscarnos Eso Era Un carro Mi hermano Bien Dejen Morar Por Usted Dejen Morar Por Usted En este momento Dejen Morar Dejen Morar Sin Saber Para Todos Da la Oportunidad Aquellos Que No Han Aceptado Jesucristo Para Que Lo Acepten Ahora Ok Hagan Esta Oración De Fe Por Repita Esta Oración Por Favor Para Que Se Reconcilie Con Jesucristo Es Posible Que Usted Esta La Ahora Le Ha Llegado Y Usted Era La Persona Que Que Se Había Descuidado En El Área De Liberación Estaba Dormida Y Usted Pidale Perdón A Dios Por Eso Reconcilie Con Jesucristo Y Haga Esta Oración Por Favor Repita Señor Jesucristo Hoy Te Acepto Comunico Señor Y Suficiente Salvador Vengo A Te Arrepentido A Pedirte Perdón Por Mis Pecados Gracias Jesucristo Por Perdonarme Lo Acepto Escribe Mi Nombre En El Libro De La Vida Porque Quiero Pasar Contigo La Eternidad Espíritu Santo De Dios Te Abro Mi Corazón Te Abro Mi Vida Y Entra Amor En Mí Y Llamen Más Y Más A Los Pies De Jesucristo Gracias Jesús Por Perdonarme Por De La Oportunidad De Empezar Hoy De Nuevo Esta Nueva Vida Estudando Tu Palabra Y Obedeciendo Tu Palabra Jesucristo Y Gracias Porque Tu Gracias Me Alcanzó Y Hoy Estoy Contento Porque Hoy Empiezo Una Nueva Hoy Empiezo Yo A Vivir De Acuerdo A Tu Voluntad No Mi Voluntad A Tu Voluntad A Tu Camino Jesús Gracias Jesús Amén Amén Gloria Amén Que Hermoso Jesús Que Nos Da Empleo Oye Hay Gente Buscando Empleo Trabajo Y Trabajo Que Hay Aquí En Esto Uy Dios Mío Aquí Lo Que Trabajo Bien Dios 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 Bendiga Rosy Gómez Adriana Bendiciones Johanna Bendiciones Mi hermano Me quedo un poquito Aquí Todos Ahí Recuerden que aquí Estoy yo El clima Bueno Aquí es frío Pero En tus últimos Días Ha habido Mucha nieve Aunque Ya Hoy Hay parte Más nieve Que Otra parte Pero El cambio El clima Aquí Es un Es un Rollo Es un Rollo Te va a afectar un poco A la garganta Pero Vamos Ahí Aunque Sea Hermano Aunque Sea Si la garganta Un poco Irritada Lo que Sea Aquí Seguimos Incluso Aquí Tengo Aquí Tengo Las Las Bolitas Para La garganta Hermano Hay que cuidarse Hablando De Esto Hablando De Esto Hay Gente Que Que No mando Los médicos Porque Espera Milagro De Milagro De Dios Pero Hermano Con Tiran De Médico No Peca O que Vaya De Médico Igual Aquí Oro Pero También Tomo Mi Patillita Para La Garganta Es Importante No Estoy Pecando Parece Mentira Pero Hay gente Que Es Que Aferran Cosas Y Es Un Problemas Sabes Dios Usa También A los Médicos Pablo Dios Le colocó A Pablo Un Médico Le colocó A Lucas Tremendo Como Trabaja Dios Le colocó Un Médico Que Bendición A ver Cuántos Médicos Hay A ver ¿Quién De Ustedes Médicos Que Que Me Pueden Recetar Aquí Medicina O Que Digamos Roger Lo Que Tú Diste Que Me Encinar Aquí Estoy Yo Yo Soy Médico A ver Hay un Médico Ahí Que Me Diga Yo Soy A ver A ver Que Médico No hay ningún Médico No Hombre Oye Señor 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 Médico Señor Aquí Médico Ay Señor Jesucristo Hace Faltan Hace Faltan Cristianos Médicos Así Es Amén Bien Vamos Ahora Vamos A orar Supongo Que ya Ustedes Han renuncia A muchos Pecados Que Es La Causa Del O El Motivo Porque Hay Demonios En La Persona O Las Enfermedades Por El Pecado Y Aunque Aunque Sabemos Nosotros De Que La Puerta Demoníaca Incluso La Voy a Repetir Se La Voy a Decir Enseguida Hay Puerta Demoníaca Que Usted No Es Culpable De Esa Puerta Por El Demonio Entró A Su Vida O A Su Casa Que Una De Las Puertas Es Maldiciones Generacionales Usted No Es Culpable De Los Bebé Bebé De Incluso De Que Están En El Vientre De La Madre Ya Usted Tiene Espíritus Demoníacos Ahí Ok Esto Es Una Verdad Verdad Incluso Cuando Yo Hago Oro Cuando Voy a Campaña O Por Ahí Y Mujeres Que Están En Embarazo Yo Oro Oro Por Ellos Por Ellas Y También Oro Y En Nombre De Jesús Todo Que Que Esté Dentro Del Vientre De En El Niño Niño Que Está Dentro Ahí También Se Ha Expulsado Eso Lo Hacemos Eso Lo Hago Yo Y También Ustedes Le Digo Que Lo Hagan La Mujer Embarazada Para Que Rapide Ese Niño Si Ese Niño Ya Venía Con Demonio Ahí Saca Es Demonios Entonces Es Importante Porque Viene Ya Con Maldiciones Generacionales Y También En Estado En El Embarazo La Mamá Se El Esposo Le Pegó O Tu Un Disgusto Un Susto Cualquier Trauma Que Haya Pasado Ahí Ustedes Saben Que Los Niños Que Están Adentro Están Vivos Lo Sufre Lo Sienten Y Los Demonios Se Aprovechan De Ese Momento En Seguida Ok Si El Hombre Es Infiel Es Infiel Y Esta Mujer Embarazada Está Un Hombre Infiel Pues La Mujer No Tiene Tranquilidad No Tiene Seguridad Entonces Está Pendiente Dónde Está El Esposo Juan Fu Con María Con Josefina Todos Esos Traumas Al Niño Demonios Le Eso De Esas Raíces Ok De Raíces De Demonios Que Entraron Desde Porque Si Usted Ve Que El Niño Ya Nació Usted Hace Liberación Y Hace La Pregunta De Cuándo Está Su Hijo O Esa Persona Con Ataque Espléctico No Que Desde Que Nació Entonces El Asunto El Asunto Se El Asunto Puedo Haber Pasado Que El Demonio Entró El Entró Efecto Padre Papá Pecaron O Un Trauma Que Tuvo Esa Mujer Durante El Embarazo Entonces Es Clave Nosotros Analizarlo Para Ser Libre Pero Le Estudie Y Ya Puede Detectar Que Demonios Le Entró Ahí Ok Arriba Su Vida O Usted Que Va A Ser Liberación Es Más Yo Aconsejo Que Este Libro Lo Tengan Las Dos Personas La Persona Que Va A Ser Liberada Y La Persona También Que Practica Liberación Porque Si Maneja Este Librito Aquí Uy Hermano Tremenda Va Ser Fácil La Liberación Una Liberación Completa Entonces Porque Eso Desde Vientre La Madre Hay Problemas De Demonios Mis Hermanos Y Por Eso Es Que Los Niños Salen Ya El Niño Enfermizo Eso Enfermizo Porque Son Demonios Que Están Ahí Los Niños Ya Incluso Muchos Niños Los Demonios Lo Han Matado Desde El Vientre La Madre Con El Cordón Umbilical Es Ahí Son Los Demonios La Son Son Los Demonios Que Han Matado A Es Niños Créame Es Cierto Es Cierto Los Demonios Porque No Queren Que Nazca Y Vienen A Robar Matar Destruir Entonces Ahí Usted No Comentó Pecado Usted Usted No Comentó Pecado Nada Pero Ahí Los Padres Si Comitieron Ese Acto Que Es Posible También De Que Porque Se Ve Muchos Casos Hoy En Día Entonces Que Hay Muchos Muchos Que Han Nacido De Hogares De Hombres Mujeres Que No Desearon La Mujer Pues A Parrandear Por Ahí Unos Carnavales Por Ahí Una Discoteca Por Ahí Tiene Un Novio O Sale A bailar Con Un Novio Ahí Se Acuestan Quedó Embarazada Ahí Y Tuvo El Niño Y El Niño Ya Sale Con Problemas Ahí De Inseguridad De Abandono Ya Con Síntomas Con Tendencia A Al Licor El Demonio Y Le Entró Enseguida Ahí Entonces Ya Es Niño Ya Va a Nacer Con Tendencia A La Borrachera Todo Es Tenso Pero Es Una Verdad 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 Por Eso Que Hay Que Manejar Guerra Espiritual Liberación Para Otro Perro A Poder Romper Ese Cuento Y Ya Su Demonio De Ahí En El Nombre De Jesús Y Acabé El Problem Hay Mucha Gente Que Son Actualmente Drogadictas Es Porque Los Padres Algunos Padres También Eran Drogadictos Entonces El Demonio Le Pasó A Ellos Y Así Sucesivamente Con Adicciones Con Miedos Con Enfermedades La Diabetes Es Una Dehesa La Con Alto Es Una Dehesa La Depresión Es Es Una Dehesa Son Cosas Que Han Pasado Que El Niño En La Persona Es Inocente No Tuvo Que Nada Que Ver Pero Los Padres Lo Hicieron Los Abuelos Lo Hicieron Comedieron Tantas Cosas Mi Hermano Y Todo Eso Afecta Afecta Toda Una Generación La Afecta Los Demonios Siguen Ahí En Esa Persona Pasan 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 Y Si No Es Lo Peleroso Que Se Bueno No He Sacado Ahí No Conocer Cristo Y Expulsado Ese demonio Sigue También En Los Hijo En Los Nietos En Todo Allá Sigue 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 Por So Hemos Encontrado Demonios Que Han Estado En Diez Generaciones Atrás No Cuatro Generaciones Miren De Generaciones Han Estado En El Abuelo Mis Abuelos Y Por Allá Dicen Ellos Y Le Pregunto A De Cuántas Generaciones Tú Estás De Diez Generaciones De Ocho Generaciones Estoy Aquí Yo O sea Que Vienen De Por Allá Conocen Todo El Arbol Generológico De Usted Mi Hermano Han Pasado Otra Cantidad De Monos Por Eso Es Importante Iglesia Que El Pueblo Conozca Esto Bien Estamos Hablando De Pecados Pero Hay Pecados Porque Hay Una Oración Pero De Paso Hermano Rubén Gamboa Valenzuela Estás En Venezuela Estaba Un Poco Preocupada Por Venezuela Pero Gracias A Dios Que Ya Se Estaban Normalizando La Part De Venezuela La Luz Que Se Había Hido Entonces Los Pecados Son Un Problem Entonces Maldiciones Nacionales Es Una De Entrada Demónica Igual Que El Pecado Propio Los Pecados Propios Son Un Cuento Pecado Que Usted Cometió Consciente O Inconscientemente Se Usted Niñito Jugando De Niñito Con Niñita Jugaron Usted Al Papá La Mamá Incluso Con Muñequitas Y cosas Así Raras Ahí Hacen Cosas Individas Con Eso Y Entran Demonios Ahí Enseguida Entonces Es Importante Saber También Eso Hacer Su Estudio Uno Por Eso La Clave Este Libro Este Libro Es Clave Porque Ahí Uno Va Viendo De Seguida Que Pasó Que Pasó Durante La Infancia Uno Que Pasó En Adolescencia Que Pasó En La Escuela Todas Esas Cosas Mi Hermano Y Hoy En Día Con Eso Del Bullying Ese Cuento Eso Es Un Rollo Entonces Es Bueno Saber Acquirir Conocimiento De Esos Pecados Propios Que Usted Cometió Hay Mucha Gente Que Han Juzgado A La Ouija En Las Escuelas Incluso No Han Juzgado Pero Se Ha Quedado Viendo El Juego Ahí Con Los Hermanos Amigos Ahí Y Los Demonios Entran En Seguida Porque Pecado Cuando Hay Un Pecado Al Tiene Que Huir De La Zona Donde Está Ese Pecado Lo Afecta Lo Afecta Bien Entonces Ya Saben Tenga En Cuento El Pecado Propio Tiene Que Renunciar A Pecados Renuncia A Pecados Hay Más Puertas Entradas Pactos Tremendo Rollo Hay Otra Puertas Grandes Son Los Traumas Y Accidentes Hay Está Incluido Aborto Caso Aborto Mi Hermano Eso Casi Todo Mundo Ha Hecho Aborto Mi Hermano Wow Yo Me Son Demonios Hay Que Demonios Hay Eso Aborto Es Un Rollo Porque El Hombre Hablando Del Hombre El Hombre Que Mujeriego El Hombre Casi Siempre Es Mujeriego No Se Que El Cuento Mujeriego Hay Entonces Quedan Mujeres Embarazadas Pues Si Ellos Tratan De Que Le Que No Asca En Su Locura No Porque Es Una Locura No Saben De Dios Nada Y Cometen Abortos Ok Inducen A La Mujer A Hacer Aborto Lo Que Es El Degrado Y Eso Es Tremendo Pecado Un Asesinato Asesinato Entonces Hay que pedirle Perdón A Dios Por Pecado Eso Que Se Comete Ok Gracias A Dios Que Ni Están Están En La Presencia De Dios De Inmediato De Inmediato Ok Gracias A Dios Por Eso Entonces Usted Que A Pecado De Se De A Pecado Eche Eso De Que Entraron Ahí Y Tenga La Seguridad Que Ese Hijo Usted Lo Va En El Cielo Incluso A La Hermana Maricia La Coordinadora De Cristo Libera Que Está Conectada Ahora Mismo Tuve Una Experiencia Una Experiencia Verdadera Real Con Una Mujer Que Estaba Embarazada Ella No Sabía Que Estaba Embarazada Estaba Embarazada Maricia Iba Hacer Liberación Le habló De Dentro De La Mujer O sea Ella Pensaba Que Era Un Demonio Le Habló Diciendo Que No Lo Saquen Tú Eres Un Demonio Fuera Demonio No 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 Yo Soy El Niño Yo Soy El Niño Marisa Me Puedes Llamar Acá Para Que Le Comente A La Gente Bien El Caso Es Ese caso Tremendo El Niño O sea Que No Había Nacido Habló A través De La Mujer Que Iba A Ser Liberada Que No La Abortaran Que No Abortaran Que No Abortaran Como Que Le Iban A Hacer Incluso Ella Entendió Después De Que Esta Mujer Iba Un Problemas Al Guay Entonces Los Médicos Habían Determinado Que Abortara Al Niño Que Lo Abortara Y En Esos Días Marisa Le Hizo Liberación A Ella Y El Niño Que Estaba En El Mientre Habló Habló No Me Aborten No Me Aborten No Me Aborten No Me Maten No Me Maten Tremendo Hermano Hermano Tremendo Tremendo Entonces Mis hermanos Ellos Están Vivos Están Vivos Pero Hay que Repetirse De Pecado Es Un Pecado Tremendo Cuando Cometemos Cuando Temos A Lo Jura Ya me dijo Que Así Es Si Usted Puede Marcar Me Marca Y Le Explica A La Gente Vea Esto En Vivo Como Que Pasó Con Un Caso Real Hermano Real 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 Está Vivo Yo Gracias A Dios O Todos Ustedes Deben Dar Gracias A Dios Por El Presidente Acá De Estados Unidos El Presidente Trump Ese Hombre Pueden O Que Sea Pero Este Hombre Dios Lo Tremendo De Dios Respetado Aquí En Estados Unidos Un Hombre De Dios Cristiano Cristiano Creo Que Algo Si Y Los Grupos Que Está Alrededor De Trump Todos Son Cristianos Ahí Usted Ve Biblia En Esa Casa Blanca Todo El Tiempo Y Todo El Tiempo Hacen Vigilia En La Casa Blanca La Presidencia Y Este Hombre Ha Aguantado Muchas Cosas De Contra Aborto Quita Muchas Cosas Hermana Maricia Maricia Si Si Hermana Aquí Estoy Escuchando Amén Amén Todo Lo que Usted Dice Es Verdad Hace Unos Cuatro Meses He Liberado Una Persona Que Ha Tenido Cáncer Cáncer Aquí Toda Área Del Cuello No Solamente Tiroides Porque Ya Subía Arriba Entonces Realizamos Liberación A Esta Señora Y También Se Asomaron Diferentes Espíritus De Unas Brujas Justamente Que Una Bruja Que Le Estaba Haciendo Este Daño Para Que Ella Se Muera Por Unos Celos Y En Un Momento Cuando Pregunto Si Hay Otro Espíritu Humano Me Sale Uno Dice Yo Soy Un Niño Yo Digo Niño Que Niño Eres Tú Yo Soy Un Niño Y Donde Estás Ubicado Me Dice Yo Estoy Ubicada En La Bariga Yo Digo No Tú No Eres Niño Tú Eres Algún Demonio Tú Te Pasas Por El Niño Yo Pensaba Que Era Truco Del Demonio No Y En Este Momento La Hermana De La Señora Que Liberé Que Estaba Presente Dice No Hermana Mi Hermana La Señora Que Liberé Está Embarazada Dos Meses Tiene Dos Meses De Embarazo Ah Entonces Yo Digo Ya Le Ya Le Tome En Cuenta Y Porque Nunca Me Pasó Eso Y Le Digo Si Tú Es Niño Si Y Yo Tengo Miedo Porque Están Hablando Que Me Van Abortar Y Cierto Ha Sido Yo Digo Tranquilo No Te Preocupes No Te Van Abortar Y Ha Sido Cierto Porque Como Iban Operar A Esta Hermana Todos Sacarle Glandios Tiroides Entonces Querían Primero Hacerle Aborto Para Que Ella Después Entre Quimioterapia Enseguida Después De Cirugía Pero Con Toda Intervención Nuestra Y Pidiendo A La Mamá Que No Que Hagan Todo Posible Que No Le Saquen Niño Entonces Hicieron Eso Operaron A La Mamá Pero Van Esperar Hasta Que Niño No Se Tenga Puede Que Pueda Sobrevivir A Si Recién Le Van A Sacar Y Le Van A Hacer Quimioterapia Pero El Niño Va Sobrevivir Porque Ha Luchador Ha Luchado Se Ha Defendido Si Si Increíble Increíble Niño De Dos Meses De Embarazo Wow Tremendo Escucha Todo Ya Sabe Y Sufe Dice Yo Tengo Miedo Me Me Abortar Dice Yo Tengo Miedo Escucha Y Entiende Wow Tremendo Es que Hay vida Hay vida Wow Wow Marisa Wow Gracias por su testimonio Tremendo 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 Buenas noches Hermano Y a todos Que estamos Allí Amén Gracias Marisa Gracias Marisa Gracias Wow Tremendo 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 Uno que Ha sorprendido Hermano Sorprendido 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 Mi hermano Wow El niño De dos meses Diciendo Que Tenían miedo Porque le iban a abortar Wow Mi hermano Es una realidad Una realidad Entonces Mi hermano Si Son seres humanos Están Están vivos Amigos Wow Bueno Gracias a Dios Que Que eso de aborto Se está parando Mucho En el mundo entero Porque este Trump Él mandó A Eso En contra Nada A parar Todo ese rollo De la ley Que Terrible Era Que Habían Iban a colocar De que Bueno Nosotros aquí No pagamos impuestos Y de la plata Que no iban a pagar Otros impuestos Iban A coger Parte De dinero Ese O sea No iban a colocarle Algo En nuestros impuestos Para coger De nosotros Dentro del bolsillo Pagar abortos De nuestro bolsillo Nosotros íbamos a matar gente A nivel mundial Aquí 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 en Estados Unidos Todo lo que Todo el mundo Que trabaja aquí Iba a contribuir A matar niños De nuestro propio Sueldo Sueldo Mi hermano Pero este Gracias a Dios Que Dios Colocó a este Trump Tras Y paró Todo eso Y le quitó Todas las ayudas A toda esa ONG Que Pro aborto Que no sé Que cosas hay Que iban a hacer A nivel mundial Le quitó Todas las ayudas Económicas Paró Paró Un poco Y clínicas Que estaban ya Montando de eso Para el aborto Legalizar el aborto Tremendo hermano Gracias a Dios Gracias a Dios La misericordia de Dios Misericordia de Dios Andalena Él sí 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 Bien entonces Voy a orar por ustedes Todavía saben El pecado Aquí tienen el pecado de encima Para que esto funcione Ok Muy importante esto Bien Dejenme orar por ustedes En este momento Esto es una que damos La oración Le Les Les animo Que también usted Obre En el transcurso De esta oración Yo le digo a usted Ok Silencio Ahora Yo voy a orar Por usted Y su esposo Su esposa Familia Voy a orar por usted Ok Pero inicialmente Usted y yo Vamos a orar En conjunto Recuerda Donde hay dos o tres reunidos El Señor se encuentra Y hay más Hay más Algo sobrenatural Entonces El poder se ve más Ok Esto es clave Entonces Por favor Oremos En guerra espiritual Jesucristo Señor Señor Tus misericordias Tus misericordias Son muy grandes Tu gracia Es muy grande Y tú no quieres Que ninguno Se pierda Que ninguno Se va al infierno Señor Ninguno Que todos Vengamos Al arrepentimiento Que te conozcamos A ti Jesús Y que vengamos Al arrepentimiento Ese es tu corazón Jesús Que te adoremos A ti Y nos santifiquemos A ti A ti Señor Perdónos Cualquier cosa Que nos haya equivocado Pecado Reconozco que Soy pecador Señor Que ataca Pensamiento Peco Señor Por naturaleza No soy mi rey Perdóname Jesús Igual mis hermanos Perdóname Jesús Tú eres Santo 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 Señor Yo te ruego Mi Dios Que nos bendiga Con tu presencia Siempre Jesús Reprendemos En tu nombre Jesús Toda obra Del maligno Todo ataque De brujería Contra la iglesia Contra lo que estamos Conectados aquí En contra Contra los familiares Todo lo que viene El diablo Del infierno Del segundo cielo Todas A nivel mundial Todo lo que haya sido Enviado contra la iglesia De Cristo Todo a nivel mundial Son Destruidas Anuladas Canceladas Todo ataque Contra la iglesia Contra nosotros En contra de Cristo Libera Es Anulado Destruida Y todos Estaban trabajando Ahí Les ordenan En el nombre De Jesús Aborten En el plan S A nivel mundial Así que En el nombre De Jesús Recojan Todas sus Cosas Todas sus Enformidades Todo lo que Trajeron Ustedes Y se marchan De inmediato En el nombre De Jesús Para dentro Del abismo Fuera Todos A nivel mundial Fuera Demonio Oscuridad Fuera Hay brujerías Conjuros Rezos Pastos Sacrificios Todo es Destruido Velas Destruidas Apagadas En el nombre De Jesús Todo trabaja Brujería Contra nosotros Lo cultivo Contra nosotros Lo que sea Son destruidas Todo plan Demoníaco Contra Venezuela Destruidos Todo plan Demoníaco Contra México Chile Uruguay Argentina Brasil Estados Unidos Perú Europa Todos son Destruidos Todo plan Contra la iglesia Contra los cristianos A nivel mundial Son destruidos En el nombre De Jesús Destruidos En cada ciudad En cada vereda En cada pueblo Destruidos Todo ataque Contra los cristianos Todo destruido Todo en el nombre De Jesucristo Estamos sentados Junto con Cristo En las regiones Celestiales Allá Y de allá Mandamos la palabra Al universo Todo ataque Contra la iglesia Cristiana Es destruida En el nombre De Jesús Declaramos En el nombre De Jesucristo Ahora En la iglesia Cristiana A nivel mundial Avivamiento Señales Y prodigios Cristo Libera Entra Entra Todas las iglesias Y empieza El avivamiento Sacando a Satanás Los demonios Enfermedades De la iglesia Del cuerpo De Cristo Fuera Todos En el nombre De Jesucristo Miseria Fuera Escasez Fuera Enfermedad Fuera Fuera Diabetes Colesterol Fuera Alta presión Fuera En el nombre De Jesús Dolores Fuera De la iglesia En el nombre De Jesús A nivel mundial En todos los países En todos los estados Cacería Barrio Todo En el nombre De Jesucristo Mi hermanos Déjenme orar por usted Ahora Declado Sanidad Bendición Para la iglesia Bendición Bendición Para el pueblo De Israel En el nombre De Bendigo Bendecimos A Israel En el nombre De Jesús Bendecimos A Israel Sea bendecida Esa nación De Israel En el nombre De Jesús Prosperada Bendecida En el nombre De Jesucristo Bendecimos A Estados Unidos En el nombre De Jesucristo Bendecimos A cada nación De los países En donde hay Más cristianos En el nombre De Jesucristo Se levanta La iglesia Hermanos Déjenme orar Por usted Mi hermanito Querido James El si Déjenme orar Por usted Cierre los ojos En el nombre De Jesucristo Todo espíritu De muñeco Que está afectando A tus hijos O pensan A afectarlo También ustedes Se van de ahí En el nombre De Jesús De inmediato Fuera de ahí Suelten Los huesos De estas personas Suelten Su sistema Cardiovascular Suelten Su sistema Respiratorio En el nombre De Jesucristo Suelten Su cabeza En el nombre De Jesús Suelten Su cuerpo En el nombre De Jesucristo Suelten Su banco Su finanza Salen de ahí En el nombre De Jesucristo Todo fuera de ahí No se que Ningún dinero Dando vuelta En mis hermanos Ni en su casa Ni en su esposo Ni en su esposa Ni en su familiar Nada Nada Ni en su iglesia Ni en su pastor Nada Saben totalmente En el nombre De Jesucristo Fuera de ahí No tiene ningún Derecho legal La sangre De Jesús Fue suficiente Cristo Los perdonó Los perdonó Esas maldiciones Fueron ya Destruidas Anuladas Esos pastos De muñecos Ya fueron destruidos Por el pasto De sangre De Jesús Todas esas brujerías Ya fueron destruidas Todo Todo fue destruido Así que Saben de mis hermanos En el nombre de Jesucristo Mando la palabra Mando ahora Me arro En tu nombre Jesús Agarro millones De espadas Señor Millones de espadas Jesucristo Mi Dios Y las lanzo A nivel mundial Hacia todos Cristianos Especialmente A los que están Conectados ahí Y arranco Demonios De la cabeza En el nombre de Jesús De la cabeza De los ojos Del entendimiento De los oídos De la garganta De la cana De los pelos De la espalda Del corazón Del pecho Seno Del estómago De las partes íntimas De la cadera De las piernas Rodillas De los hombros Brazos Todos Los arranco De ahí En el nombre de Jesús Esa espada Arrancando Demonios Limpiando Y sanando En el nombre de Jesús Limpiando Y sanando Limpiando Entonces demonios Ensaltados Para el abismo Con todas sus enfermedades Para el abismo En el nombre de Jesús Brujería Fuera Espíritus humanos Fuera De ahí En el nombre de Jesús Limpiando A la iglesia Son millones de espadas En este momento En el nombre de Jesús Trabajando Limpiando Limpiando Limpiar También en Venezuela Limpiando Limpiando A los cristianos En el nombre de Jesús Limpiando Limpiando En el nombre de Jesús Sanando Sanidades Sanidad Cáncer Fuera Tumor Fuera Todo Depresión Fuera Cansancio Fuera En el nombre de Jesús Fuera Libre 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 Miseria Fuera Hay pobreza Fuera Deuda Fuera En el nombre de Jesús Fuera Fuera De morir De robar En otras finanzas Te vas De nuestras finanzas Te vas De nuestras casas Familia En el nombre de Jesús De inmediato Fuera De Colombia Fuera De México De Brasil De Venezuela De todos los países Fuera En el nombre de Jesucristo Fuera Estos son libres Ahora En el nombre de Jesús A nivel mundial La iglesia se levanta Son Vivientes 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 En el nombre de Jesús Libres 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 Hermanos Son libres En el nombre de Jesús Son libres Libres Su esposa Libres Su casa Libres Libres Y en los cuartos Ven ningún demonio Ubicado ahí En el nombre de Jesús Libres 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 Y sanos En el nombre de Jesús Son sanos 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 Mi Rey Los cielos abiertos Mi Dios Lluvias Te bendiciones En todos mis hermanos Mi Rey En todo Cristo Libera Mi Rey En toda otra familia Mi Rey Lluvias De bendiciones Mi Rey Y espadas Dando las espadas Mi Dios Espadas con cada uno Para luchar Esta guerra Mi Dios Levantando guerreros Jesús Guerreros Somos guerreros Jesús Estos mis hermanos Son guerreros También tuyos Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Mis hermanos Son libres Libres Y sanos En el nombre de Jesús Cristo Reciban ahora Todos ustedes Es la llenura Está el gozo Hay que darlo Mi hermano Gloria a Jesucristo Santo Santo Como cedro en el divano Aleluya Cristo libera Florecerá Como la palma Crecerá Santo Cócese Cócese Aleluya El justo florecerá Mi hermano Roger florecerá Yo la agarro Yo la agarro Santo Aleluya Vamos el Silvia Florecerá En el Líbano En el Líbano Plantados en la casa De Jehová Aleluya Vamos Sandra El justo florecerá Diga Alfonso florecerá Él sí florecerá Vamos James florecerá Aleluya Hermano Roger florecerá Yo la agarro Yo la agarro En el nombre de Jesucristo Crecerá Como cedro en el Líbano Hermano Roger florecerá Como la palmera En tu presencia Jesucristo Mi rey Crecerá Como cedro en el Líbano Hay fiesta en los cielos Fiesta aquí Plantados en la casa De Jehová Plantados en la casa De Dios En los altos De Jehová El justo florecerá Plantados en la casa De Jehová Aleluya Eso me gusta Crecerá Gracias Jesús Gracias Rey Cristo libera Florecerá Santo Hay victoria Hay victoria Hay victoria La sangre Estudia Coder Es poder Libres Libres Gracias Rey Santo Santo En los altos De nuestro Dios El justo florecerá Plantados en la casa De Jehová En los altos De nuestro Dios En los altos De nuestro Dios El justo florecerá ¡Wow! ¡Santo! Mi hermano En la casa de Dios Todos florecemos ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la casa Del Todopoderoso Su gloria Su santidad Su majestuoso Es majestuoso Todo hermoso Estamos nosotros ahí Y por eso Que nos aflorece De un ambiente Tan hermoso Tan santo Tan santo Todos florecemos Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Saben qué? Además de eso Ustedes fueron libres Sanados Mirta Todos ustedes fueron libres Mi hermano Sanados Todos Todos Wow Esa es la gracia De nuestro Señor Todopoderoso Jesucristo Mi hermano ¡Aleluya hermano! ¡Aleluya! Hermano Escuchen esto aquí Mientras ustedes Quiero que vean Quiero que vean Aquí mi hermano Quiero que vean Aquí mi hermano Ustedes Los Los libros De esta escuela Entonces que ustedes Se metan con Todo En esto Necesario Muy necesario Que ustedes se metan Con todo A aprender aquí Liberación ¿Verdad? Sí señor Necesario Mi hermano Wow Que bueno Dios Que nos acaba Libertar Wow La gracia De Dios La gracia De Dios La gracia La gracia De Dios ¿Nos alcanzó? ¿Nos alcanzó? Wow Eunice Elizabeth Dios me la bendiga Mi hermana Ahí está Para que usted Estudie Se capacite En liberación Con nosotros Ahí estamos Todo ubicado Ahí Vea todo eso Ahí La escuela Cristo libera Cristo libera Ahí estamos Mis hermanos Estudie Comparta Toda esta hermosa Información Con el mundo Entero Necesario que la gente Conozca esto Mis hermanos Es necesario Es imprescindible Que conozca La gente Esto Que la gente Sepa Que Cristo Montó Este ministerio Para liberar Para liberar Mi hermano Para sanar Para deshacer Las obras Del enemigo Mi hermano Gloria a Jesucristo Gloria a Jesucristo Mi hermano Eso es bueno Muy bueno Muy bueno Mi hermano Bendito Alabado Eres Jesús Azarí Wow Mi hermano Es bueno Hermanos No tenemos que pagarle Por Jesucristo No tenemos que pagarle Solo que nosotros Saquemos hacer ¿Qué? Servirle Sírmanle a Cristo Jesús Sírmanle Ahí están los libros Capacítese a la escuela A liberación Enseña a la gente A ser libre Hermano Unirse Todo el mundo Libres Hermano Wow Gloria a Jesucristo Y aquí seguimos